José Alberto García es presidente de la Cámara de Productores de General Roca, que debe ser una de las zonas de producción frutícola más importantes en el valle. ¿Cuántos productores hay en la Cámara? Bueno, mirá, es una zona central del Alto Valle, porque el Alto Valle, de Río Nero y Nero, que es una franja bastante larga, y hay distintos, está el valle en medio, el valle inferior, y tenemos hasta en Birma que han habido productores frutícola, río colorado, etc. Este es como el corazón, está en el medio. Estamos en el medio, si no es la zona más importante, porque lo que a continuación voy a decir es un poco triste, ¿no es cierto? La Cámara de Productores de General Roca llegó a tener entre 600 y 650 productores primarios asociados. Hoy, en el 2019, quedan 120 productores en actividad. O sea que es una de las cámaras que debe expresar mejor en la cantidad de productores asociados, el proceso de concentración y abandono de la actividad. Sí, sí, sí. Hay otras que, desgraciadamente, tienen peor reputación y peor puntuación, digamos. Es lamentable eso. Acá tenemos 12.000, lo que es el ejido de roca, 12.000 hectáreas empadronadas, empadronadas bajo un sistema de riesgo, ¿no es cierto?, que se hace. De los cuales, en actividad, quedarán 4.500 hectáreas en actividad frutícola continua. Después hay algunas hectáreas que pasaron a la horticultura, y yo creo que más de 2.000, 2.300 hectáreas en abandono total de la actividad frutícola, debido a la situación, ¿no es cierto?, y a la falta de rentabilidad que tiene el producto, lo que es peor y manzana. Atrás tuyo están terminando la cosecha, los muchachos están, digo, en las últimas de esta temporada. ¿Fue pésima de vuelta la temporada? A ver, en cuanto a calidad y a cantidad de fruta, fue relativamente buena, porque el clima acompañó al color. El problema que tenemos acá es que el productor percibe muy bajo costo, no percibe ni siquiera el costo de producción. No llega a cubrir su costo de producción. No, 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 ni por casualidad. ¿Pierde plata? Sí, pierde plata. Es algo que deje de invertir en lo que tiene que hacer, digamos. Claro, iba a pasar a explicar lo siguiente, ¿no es cierto? El costo de producción salió, costo real, hecho por las universidades, el INTA, la Secretaría de Agricultura, la Federación de Productores, un montón de entidades, sale 26 centavos de dólar producir un kilo de manzana o un kilo de pera. Al valor de hoy le podemos poner 12, 13 pesos, más o menos. Bueno, el productor del año pasado promedio percibió, mediante liquidación, 4 pesos con 50 por kilo entregado. Promedio, ¿no es cierto? Algunos pueden haber recibido 5,50, otros 3,50, en fin. El promedio que se hizo... ¿Cuánto daban en 50 y en dólares? Depende del tipo de cambio que apliques, pero... Claro, depende del tipo de cambio que apliques, pero si estamos hablando de hoy un costo de 12 pesos para hacer un número redondo y tenemos 4,50 cobrado el año pasado, y no es solo eso, sino cobrado en cómodas cuotas sin interés. El productor termina la cosecha ahora en esta época que estamos a fin de marzo, y nosotros tenemos prorrateado la fruta que ya hemos entregado, que hemos pagado la cosecha, porque la cosecha hay que pagar la liquida en tiempo y forma, todos los plaguiciles, todos tenemos prorrateado el cobro de nuestra fruta de acá a diciembre de este año. O sea, estamos en marzo, obviamente... Arrancás la temporada endeudado, básicamente. No, para atrás. Y mucha gente se preguntará, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Yo me pregunto honestamente, porque esta película la vengo viendo a lo largo de los años, digo, yo no puedo entender, digo, ¿cómo te puedo entender un año, dos años, tres años, pero 20 años? Bueno, el Alto Valle de Río Nero de Neuquén tenía entre 60 y 70 mil hectáreas en producción, todo el Alto Valle. Hoy en producción, incluidas las empresas que tienen mucha producción, las empresas exportadoras, no creo que queden más de 25 mil hectáreas en producción. Entonces, eso te dice, a ver, el productor se cansó de contar plata y por eso abandonó la actividad. No, se van haciendo cada vez menos trabajo. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Primero, una primera consecuencia, entonces achicó el área productiva a la mitad. La segunda es, vos dijiste, grandes empresas, que en realidad se van comiendo al pequeño productor tradicional. Sí, sí, las empresas empezaron, a ver, muchas veces, así en forma de chiste, dice que como ganan tanto, tienen que invertir esa plata, porque si no pagan mucho impuesto, entonces compran propiedades en producción o hacen, compran chacras en blanco y las hacen, las plantas y las hacen producir. Porque a muchas empresas frutícolas les va a arrebárbaro, ¿no es cierto? Grandes, grandes exportadores van creciendo año a año. O sea, no es cierto que al sector le vaya a todo el mundo mal. Digo, hay gente que puede ir mejor. Sí, 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 de hecho los resultados están a la vista. Hay empresas que, bueno, no viene el caso nombrarlas, pero son de público conocimiento que van creciendo y creciendo y empresas que se están a la venta, sí, la compró fulano, tal o cual, y la compran, ¿no es cierto? A ver, muchos dicen, quieren quedarse con la producción 4 o 5 empresas. O sea, se está viendo, ojalá que no, pero se está viendo eso, lo que va a pasar. O sea, de 8.000, 9.000 productores que vienen en 2005, no es tan lejos. No, son 10 años. Quedan 1.200 con mucha suerte. Y este año, como viene la cosa, no soy futuro, luego ni mucho menos, pero van a quedar, yo calculo que 900.000, 300 productores van a dejar el sistema. Tenemos una edad, tenemos el 60, 70% de los productores en actividad mayores de 65 años, y sin relevo. Y bueno, ¿cómo va a encontrar relevo si no tenés un negocio rentable para dejarlo a tu hijo? Yo tengo, a ver... Es natural que el pibe, que el chico diga, me voy a la mierda. Perdóname, viejo, pero me voy. Sí, 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 es feo hacer comparación en uno mismo. Yo soy tercera generación, tengo un pibe de 25 años. Yo no puedo condenar a que se quede en la chacra porque ya escucho a su bisabuelo, al abuelo que fue mi padre, al padre, que esto va a cambiar, va a cambiar y no cambia. Entonces yo, gracias a Dios, le pudimos dar con mi señora el estudio, que sin estudio hoy, que hemos hablado muchas veces, acá nos falta capacitación, tenemos tierra, tenemos condiciones climáticas, tenemos gente. Agua, agua para... Agua, agua. Tenemos las condiciones mejores del mundo. Tenemos un país que envidia a todo el mundo, que a lo largo y a lo ancho se produce de todo. Falta, me parece, políticas y culturas de concientización de gente. No conseguimos un tractorista hoy en una chacra. ¿Por qué? Porque el que más o menos puede llegar a tener conocimiento en maquinaria, se lo llevan las petroleras. Tenemos que competir con las petroleras en buena hora, pero hay gente desocupada, la desocupación quiere decir, no hay centros de capacitaciones para capacitar para un tractorista, un encargado. En fin, yo te hablo de la actividad nuestra, pero así como la tornería, un montón de cosas que necesita gente capacitada y no la tiene. Hoy, digamos, registrar a un empleado, si el empleado no le gusta o no se adapta o hace las cosas no como quiere el empleado, eso genera una pequeña indemnización de acuerdo a las reglas que tenemos. Entonces, si viene la persona con un título de capacitación que lo hizo en tal institución o algo, ya es mucho más fácil para el empleador. Yo escucho a los productores, digo, no hay mano de obra, entonces te sale más cara la mano de obra. Los escucho repetir a los productores que quedan en pie que hay costos, por un lado, de insumos que se dolarizan rápido, y por otro lado, que la gravitación del costo de la mano de obra es elevada, digamos. Los escucho mucho quejarse los costos, pero finalmente lo que falta acá es un precio que compense esos costos. Totalmente, totalmente. Hay un mecanismo, digamos, que no llega a determinar un precio que cubra los costos. Algo está fallando, no sé si tanto en los costos o en el mecanismo de... Porque la manzana finalmente yo me lo sale y la pago 100 pesos. Bien, vamos a hacer un poquito de retroceso. Cuando se habla de los costos en la mano de obra, en ningún momento se habla de lo que percibe el obrero de bolsillo, porque relativamente lo que percibe es poco para el sacrificio invierno, verano, cosecha. Hay que estar con un recolector, hay que estar en invierno, hay que estar en verano. Eso no se... pero es indiscutible. Lo que origina eso, las cargas sociales son el 50, 60% de lo que percibe un empleado en su recibo de sueldo. Esa es la presión impositiva. Y eso se lo lleva el Estado. Eso se lo lleva el Estado y se lo llevan las RTE y se lo llevan todos los ítems que tiene un recibo. El combustible que tenemos acá es terriblemente caro para... Pero el 70% son impuestos. El 70% son impuestos. Toda la presión fiscal, la retención, etc. Ahora, lo que habíamos hablado antes, todos los productores dicen, los insumos son dolarizados. Hay muchos que se producen en un país. Igual, por las dudas lo dolarizamos. Entonces, si no ponemos un tope en eso, vos dijiste recién, 140, 150 pesos manzana de la zona en las góndolas de Buenos Aires. Acá en la zona del Alto Valle de Río Nero, 100, 120 pesos, un kilo de manzana es relativamente común. Entonces, el productor ese va a percibir, con mucha suerte y viento a favor, 10 pesos el kilo. Y ya la están vendiendo a 140. Eso se lo hemos planteado a todos los gobiernos. La oferta, la demanda. No, señor, me das una credencial. Yo voy al supermercado X para no nombrar a ninguno. ¿A cuánto compro esta fruta? Factura de compra tenemos que tener porque si no arrancamos medio mal. Si usted la compró a 10 pesos, no la puede tener a 100 pesos el kilo. Automáticamente, o multa o clausura. Porque si vos esa fruta la compras a 10 pesos el kilo, por decir un número, y la vendés a 20, le remarcás el 100%. Yo creo que vas a vender más fruta a 20 en el supermercado que a 140. Se le da más salida y generas más volumen de dinero. Pero todos los gobiernos, ninguno me ha dicho, me ha salido a explicar, a decir, bueno, sí, eso es la oferta y la demanda. No, no, una manzana de la marca X, tampoco vamos a nombrar, 140 pesos en una góndola que está... No puedo saber cuánto se le pagó al productor ese. El productor no pasó los 8, 10 pesos el año pasado fuera de temporada. El promedio fue 4,50, más o menos. Entonces, fíjate vos la distancia. Sí, sí, 20 veces. Sí, sí, 50, 100 veces. Entonces, alguien tiene que regular eso, si queremos. O sea, tendría que regular eso y el país, porque últimamente no se lo está regulando nadie. Los últimos 20, 30 años nadie regula y nadie controla el país. No tenemos política, no solo de la pedra de manzanas, sino todo lo que es producción de la tierra, tendríamos que ser multimillonarios en este país. La riqueza que hay, pero como no hay control, y las esperanzas se van, porque esperamos en el que viene, en el que va a venir, en el que va a venir, en el que va a venir, y se pasa la vida. El almanaque camina y están quedando sin ganas los productores. Por ahí el que se puede mecanizar o aplicar tecnología capaz que va a durar un poco más, pero si no hay política de fondo, me parece que no, no duramos mucho.